Tenemos definidas las semifinales de conferencia en la MLS. La acción comienza este domingo con los partidos de ida desde el Zaputo Stadium en Montreal. Los Red Bulls de Nueva York visitan al Montreal Impact. El equipo canadiense viene de eliminar al DC United a domicilio. La otra semifinal en el este también en Canadá. El Toronto FC recibe al New York City. Ojo que en el este quedan interesantes las semifinales. Si se da la combinación de resultados, podemos tener final de conferencia. New Yorkina o canadiense. Para esto tendremos que esperar una semana más para los partidos de vuelta que se cierran en Nueva York. En el oeste, el LA Galaxy Super Reforzado recibirá al Colorado Rapids para el juego de ida. Veremos si Landon Donovan, Giovanni Dos Santos y compañía pueden sacar a flota a los dirigidos por Bruce Arena que vienen con buen ritmo. Eliminaron al Real Salt Lake City en primera ronda. La otra semifinal es el Seattle Saunders ante el FC Dallas para cerrar la jornada de ida desde el CenturyLink Field en Seattle. Manténganse conectados con nosotros. Aquí los mantendremos informados de todo lo que sucede en la MLS y más en otra edición de Pitazo Final.